De esta manera es como policías municipales del municipio de Nezahualcóyotl detuvieron a un par de mujeres por cometer una supuesta falta administrativa. Fue el pasado domingo cuando una cámara de videovigilancia captó el momento en que cuatro mujeres que caminaban sobre la banqueta fueron interceptadas por una patrulla municipal de donde descendieron tres policías, las revisaron y subieron a dos a la fuerza de la patrulla. Este hecho causó indignación ya que se denunció la desaparición de las dos jóvenes. Sin embargo, autoridades municipales informaron que la detención se realizó porque las mujeres viajaban en una camioneta, la cual era conducida por una de ellas en estado de ebriedad. Trataron de marcarles el alto y huyeron, abandonando la camioneta y continuando a pie. O sea, burlan la acción policial, los policías las buscan, ven la camioneta abandonada y una cuadra más adelante las encuentran caminando. Perfecto. ¿No hay agresión por parte de los elementos policíacos de director? Lo que se ve en el video es lo que hubo, no más. Tras la detención, fueron llevadas al juez cívico y luego de varias horas de estar detenidas, sus familiares pagaron la multa, quedando en libertad. Autoridades reconocieron que los oficiales no debieron actuar así en contra de las mujeres y por ello ya son investigados y será la dirección de asuntos internos quienes determinen la sanción. Meganoticias.